Luis Macaya nació el 8 de mayo de 1925 en la comuna de Pelarco, pero por razones de estudios llegó a vivir a la casa de su tía en la ciudad de Talca, cuando recién cumplía 10 años. En la calle Norte, con pelotas de trapo y a pies descalzos, comenzó la vida de un joven ligada al deporte, que más tarde se convertiría en un personaje histórico del fútbol amateur. Su primer hito deportivo y el más importante ocurrió un 21 de mayo de 1943 con la fundación de un club en el barrio norte en la ciudad, institución que hoy es conocida como Club Deportivo 21 de Mayo. Este es el legado de un hombre que hasta la actualidad aporta con su experiencia y en más de una oportunidad ha dado un consejo a jóvenes que en su momento se salieron del camino. A sus 91 años de edad, la mayoría de los futbolistas y talquinos conocen sus cualidades y en más de una ocasión ha sido reconocido por su labor como dirigente. Hoy en día Macayit aún sigue aportando a la actividad. Si bien ha tenido que transitar por momentos complicados en su familia y en lo que respecta a su salud, el popular Macayita sigue pensando que el fútbol es su gran pasión y una puerta para mejorar la vida de los jóvenes. Luis Humberto Macaya Barahona, por tu gran trayectoria y lo que le has entregado a tu ciudad, Talca, te nombra ciudadano ilustre.